Música 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 Me sorprende Señor Hay arte tan pequeño Y un fin De paz Que en mi boca puede Risar Sin poder a tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, señor, que siento que el más grande pueda entrar y estar demostrando toda tu mental, demostrando cuándo eres capaz de amar. Hoy me alegra, señor, de haberme volvido a tu celebración, de darme aquel tu beso y mi corazón, sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu paz de vida. Y alegra del corazón, que tristeza. Hay arte tan pequeño y el principal, que mi boca puede triturar y ponértelo dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, señor, que siento que el más grande pueda estar y estar demostrando toda tu mental, demostrando cuándo eres capaz de amar. Y alegra, señor, que siento que el más grande pueda estar y mi corazón, de hallar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu paz de vida. Y alcanzar el corazón, que tristeza. ¡Gracias! 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 se necesita para amar, para amar, se necesita para amar. se necesita para amar, para amar, se necesita para amar. No te importe la rasanya, no te la pierdo, amas solo como hermanos diez de pie. No te importe la rasanya, no te la pierdo, amas solo como hermanos diez de pie. Al que vive a tu lado, da mi amor, y al que vive a tu lejos, da mi amor. Al que vive a tu lado, da mi amor, y al que vive a tu lejos, da mi amor. Cosa y cuanta, calanta, da mi amor, no te la pierdo, amas solo como hermanos diez de pie. No te importe la rasanya, no te la pierdo, amas solo como hermanos diez de pie. queremos happiness, ʻi, Ms. OTT y gefilte, tres. Three. Es un y yes, scripture, fif. Y también que se acabaron el susto de la mentada. Muy bien, continuamos, querrán de cantar un día de la tarde. Cuando eres tan bien menor, ahora quieres cuerpo y sangre y me seguís. De rodillas y ojalá, igual contarás tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia bailando todo mi corazón. Por esta parte me llena de alegría, me sé, ¿cómo no te voy a adorar? Señor, 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 Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no pasa nada, lo tengo todo, te cuento a ti. Ya no pasa nada, lo tengo todo, te cuento a ti. Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.